Más de 100 eventos están programados para la Estación Mágica, que se instalará del 8 de diciembre al 6 de enero del 2013, informó la Secretaría de Desarrollo Rural y Regional. Las actividades iniciarán con una caravana navideña que partirá a las 17 horas del Parque Moshkowó hasta la Estación Mágica, donde el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, iluminará el árbol navideño a las 20 horas. La atracción ausente será la pista de hielo, sin embargo, se preparan actividades distintas para el disfrute de las familias campechanas. Las atracciones que esta estación tendrá, tendrá un escenario navideño que va a tener un árbol de 19 metros de altura, iluminado con aproximadamente 5.200 focos tipo LED, una tecnología muy avanzada que hará que desde cualquier punto de la ciudad esto se aprecie muy bonito. También tendremos la minicidad que nos remontará a la Antártida, donde el tema principal serán los pingüinos y el hielo. Tendremos un tren navideño que contará con su estación, este tren hará recorridos a través de toda el área de la Estación Mágica y todo esto será de manera gratuita. Para instalar la Estación Mágica se sumaron más de 33 dependencias y empresas privadas, así como 7 de los 11 municipios. El titular de la sede Sore, Miguel Ángel Zulub Camal, extendió la invitación a todas las familias campechanas a sumarse a estas actividades, pues aunque austera, se realzará con sinfín de actividades. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.